¿Qué es el Tribunal Electoral? ¿Qué es el Tribunal Electoral? ¿Qué logra con eso? Y creo que ha sido terriblemente ingenua la gente del movimiento demócrata social, creo que han sido terriblemente ingenuos Ernesto Suárez, Carmelo Lenz, por ahí el propio Rubén Costa, porque el movimiento socialismo está logrando lo que quería. Y yo digo, ¿qué es lo que quería? Pues simple y sencillamente está logrando que Ernesto Suárez no se mueva en el Beni, que Chiriqui no se mueva en Trinidad. Con esta ausencia de Moisés Chiriqui y de Trinidad, por supuesto que el señor Rudolf, no quiero equivocarme, Rolf Koehler, evidentemente se va a mover a sus anchas en la capital trinitaria y eso le va a dar la ventaja de la consolidación de su voto. Imagínense, faltan 10 días para las elecciones, solo 10 días para las elecciones. Y don Moisés Chiriqui está haciendo huelga de hambre en La Paz. ¿Alguien puede entender la ingenuidad de los demócratas? Hombre, la mejor manera de demostrar una oposición férrea, una oposición fuerte, es moverse en el territorio lo más que se pueda. Como decía el político argentino Herminio Iglesias, las 24 horas del día si es posible la noche más. Es una barbaridad lo que hace el movimiento demócrata social, denota que todavía tiene una actitud muy bizoña, muy ingenua en política. Nadie cede sus espacios. Ernesto Suárez Satori, con 10 puntos de diferencia, esos 10 puntos de diferencia pudiera ampliarlo y resulta que don Ernesto Suárez Satori se ha ido a hacer huelga a la ciudad de La Paz. Ponelo a don Carmelo Lenz. Nosotros lo hemos mencionado de manera clara. La resolución que ha emitido el Tribunal Departamental Electoral no solamente está vulnerando los derechos constitucionalmente reconocidos en el artículo 28 y titulados como derechos políticos de quienes son candidatos, sino del pueblo veniano, de los venianos y de las venianas, porque justamente el derecho político se expresa de dos formas, el ser elegible y el de ser elector. La imposición impuesta por este Tribunal Departamental, quien pese a tener conocimiento y a las resoluciones similares por sus pares de Cochabamba y de La Paz, contraria a ese equilibrio jurídico y una apreciación en derechos, justamente está vulnerando los derechos de los venianos y las venianas. Nosotros reconocemos y agradecemos esa manifestación democrática que hacen las juntas vecinales. Y volvemos a repetir, no solamente los 228 candidatos han sido vulnerados en su derecho político, sino todos los venianos y las venianas que nos están restringiendo el de elegir democráticamente a nuestras autoridades. ¿Qué defensa del voto podés hacer o qué solicitud del voto podés hacer en una huelga de hambre o lo que es peor, a 1.500 kilómetros de distancia de la ciudad de La Paz? Don Ernesto Suárez Satori, desde La Paz en huelga de hambre, me parece una ingenuidad, pero que raya en la lozanía. Dale. No es posible que se tengan artículos como lo que ya mencionaba anteriormente. La ley marco de autonomía fue hecha a medida para suspender autoridades. Una vez se suspenden autoridades, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional esos artículos con los que se suspendió las autoridades. Esperemos que estos artículos del Código Electoral o de la ley electoral no estén para cumplir la misma función. Por eso es de que hemos presentado este recurso ahí al Tribunal Supremo, haciéndole conocer de que se estaría actuando al margen de lo que manda la Constitución Política del Estado. Es nefasto, pues, ¿no? Sería uno de los días más negros en la historia democrática del país. Cuando se inhabilite a 228 personas de poder participar democráticamente en un proceso electoral. Y creo que es importante resaltar algunas cosas. Nosotros estamos legalmente habilitados para participar. Hemos cumplido con todos los requisitos para participar en este proceso electoral. Por eso es de que estamos contemplados dentro de la papeleta electoral. Pero, y la Constitución Política del Estado es clara en el artículo 28 cuando manifiesta cuándo se suspenden los derechos políticos. Digo, esto no lo puede presentar un abogado. No pueden poner un equipo de gente en la Ciudad de La Paz. No lo pueden hacer. En serio, no pueden poner un equipo de gente política e incluso mandar gente que vaya y haga huelga de hambre pero que el gobernador le demuestre al gobierno que es capaz de desafiarlo ahí. Yo no me explico para qué sirven las huelgas de hambre en este caso. Creo que están muy errados. Ponelo a Samuel, dice que fue a visitarlo a Ernesto Suárez. Dale. ¿Cómo esperan que se desenvuelva esto? Bueno, esperemos pues de que se desenvuelva dentro del respeto a las normas, ¿no? Se está queriendo utilizar argumentos al margen de la Constitución para sacarnos a la contienda electoral. Y justamente hace un momento me decían de que los masistas están diciendo que esta es una medida mañosa de parte nuestra para ganar las elecciones. Nunca hemos sido mañosos para ganar en el BNI y hemos ganado todos los procesos. Las medidas mañosas se dan cuando se utiliza un Tribunal Supremo para inhabilitarnos. Medidas mañosas se dan cuando se quiere tumbar ilegalmente candidatos sabiendo de que no se ganan elecciones. Así que... Bueno. Pero mira cómo entran al juego. Porque mandan, ¿no? Yañique es por un lado. Yañique es la que era fiscal, después juez, jueza. Ella estuvo siempre al servicio del gobierno y ahora es parlamentaria. O sea, pasó por... Ella hizo méritos para estar en el movimiento del socialismo. Don Hugo Moldi, que es vivísimo. Urga, urga. Y don Ernesto Suárez va a llegar flaco al BNI. No lo van a suspender y habrá perdido un preciosísimo tiempo buscando votos. Esa es una decisión que la tiene que tomar el Tribunal Supremo Electoral. Ustedes son periodistas, es gente muy bien preparada, muy bien capacitada para informar. Saben que existe una ley electoral. Esa ley electoral ha sido violada. Pero le corresponde al Tribunal Supremo Electoral determinar el alcance de esa violación, ¿no? Y la sanción a esa violación de la norma. Si ustedes sacan sus cuentas, el Tribunal Electoral del BNI sancionó económicamente a tres periódicos o a tres medios de comunicación. A mí me parece muy raro porque los medios de comunicación no, desde mi punto de vista, no cometieron delitos. Uno estaba muy lejos y entonces cuesta ya las noticias nos llegan desde la visión del periodista, desde la visión de la noticia. Consecuentemente yo ahí le tengo un poquito de miedo de meterme. Pero yo digo, lo he visto yo a don Carmelo Lenz, es decir, como mire las encuestas dicen tal cosa. No, nuestras encuestas dicen tanto. Y por eso, por eso dicen que está publicando una encuesta. Viejo, está dando una opinión. No está informando. Uno cuando llama a una conferencia de prensa para informar y cuando lo hace oficialmente lo que es informar, lo otro, le preguntan y contesta. Le preguntan y contesta. Lo han hecho un montón de políticos en todos lados porque es normal. Ayer lo escuchábamos a Toyico. Toyico decía, no, no, nosotros vamos a ganar en... Por 10 puntos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Decía que iban a ganar por 10 puntos. ¿Habría que inhabilitarlo? Claro. ¿Ustedes creen que no allanaría el movimiento al socialismo una inhabilitación de Mendoza que está segundo a cambio de decir, ah, nosotros no nos quejamos que nos fajen el nuestro? No se puede quejar Benny que le fajen el de ellos. Y el movimiento demócrata social comete el error de ir a impugnar lo que dicen los del MAS. Cuando han hecho exactamente lo mismo que ha hecho Carmelo Lenza, han opinado. Es que no puede ser que no haya un asesoramiento completo, que no se muevan completamente. Viejos, en este país hay gente que sabe hacer política y hay otros que lamentablemente tienen una ingenuidad que raya en las barbaridades. Yo no quiero ni la ponga a la señora Ñañique porque no le veo absolutamente nada de eso. Lo que yo voy a seguir sosteniendo es que los demócratas sociales están perdiendo el tiempo en la paz. Que si el movimiento al socialismo quiere fajárselo, se lo va a fajar con Ernesto Suárez en la paz o no. Pero yo no creo que lo vaya a fajar porque no tienen argumento. Al final de cuentas, al final de cuentas, el Tribunal Electoral es un brazo operativo del MAS, pero tampoco puede, tampoco puede forzar demasiado la figura porque puta ya es muy vergonzoso. Está encima Naciones Unidas, está encima OEA. Yo sé que son clubes del poder. Pero a mí me parece, mi percepción personal es que hay una ingenuidad terrible. Vámonos al corte.